Hola amigos, en este capítulo número 10 os muestro cómo mi grupo de 15 peces disco criados por mi amigo Francisco Carballo de Hornacqua comen papilla comercial. Creo que nunca os había mostrado antes este momento, pero es que realmente es un momento que no tiene demasiada importancia. Como sabéis los que seguís esta evolución, estos peces desde su nacimiento han sido alimentados casi exclusivamente con gránulo comercial de diferentes marcas y una vez a la semana les doy papilla o algunas veces otro tipo de alimento como por ejemplo mejillón o artemia. He estado de viaje unos días y realmente hace como unos 12 o 13 días que no les daba la papilla. Como podéis ver los peces comen pero no hay una agresividad ante la comida enorme y es porque para ellos este alimento es extraño. En el momento en el que el gránulo cae y como he explicado en capítulos anteriores hay como 8 o 9 tomas diarias de gránulo y ellos están activados y acostumbrados a que tienen que pelear por esa comida porque no cae gran cantidad como para que sobre y realmente ese es el momento en el que ellos establecen sus posiciones en la jerarquía para comer. La papilla sin embargo es un alimento como os digo extraño para ellos ante el que no demuestran prácticamente ninguna agresividad. Realmente a día de hoy pienso que la papilla no ha sido un elemento fundamental en su desarrollo para nada sino que simplemente ha sido un aporte más. La podíamos haber sustituido por mejillón o incluso no haberse la dado y no hubiese pasado absolutamente nada. Los peces están en un momento espectacular ahora mismo tienen nueve meses de edad estarán en torno a los 15 centímetros algunos 14 14 15 centímetros su forma y color es extraordinaria y si empieza a ser el momento de seleccionar porque realmente este proyecto llega a su fin en un mes y medio dos meses más o menos y la mayor parte de estos peces los venderé para comenzar otro nuevo proyecto. También os diré que he añadido la madera como elemento de decoración. Esta madera suele ser la madera habitual que tengo en mis acuarios de peces. Es madera de urz que yo encuentro fácilmente en el campo y simplemente cojo varias ramas, las ato como si fuesen un manojo y las coloco invertidas colgadas de alguna de las tirantas de mi acuario. De esta manera dan un aspecto de raíz y los peces se sienten súper súper confortables en ellas delimitando todavía más su jerarquía. La madera la recojo de zonas que estén bastante alejadas de la carretera y de la contaminación, madera ya seca por naturaleza y lo único que hago es tenerla sumergida en un bidón con agua con mucha sal, limpiarla concienzudamente y añadirla al acuario sin más preámbulos. ¡Gracias!